Vamos tranquilos, vamos bien, vamos bien, vamos bien, visualizarlos. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Vamos a hacer palmitos, vamos a hacer el cuerpo. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Y se puso a llorar, Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Palma. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, no puede reír a jugar. Donato, peña el zapato, peña el zapato.